Habitación. La cocina. Ropero. El baño. Super comedor. Y hasta la segunda habitación. Si aunque parezca imposible, todo lo que acabáis de ver está dentro de este trailer. Esto no es una barbaridad. Bueno, ¿y a quién se le ocurre la locura de camperizar una caja de 14 metros de largo? Bueno, aquí estoy con Diego y Ailén. Y bueno, pues por lo que nos dicen, realmente les ha cambiado totalmente la vida y ahí os explicaremos hoy el por qué. Es que ahora siento que estoy vivo. Nosotros ganábamos dinero, vivíamos una vida tranquila, pero no éramos felices. Creo que haya mayor aporte en esta vida que el poder disponer de tu tiempo. Para mí eso es fundamental. ¿Vamos? ¡Vamos, Fútbol de Cuba! Bueno, ya hemos llegado a la casa de los chicos de Sin Rumbo. Vaya locura de casa rodante. Yo no había visto nunca esto. Mira lo que es para hacerla. Bueno, ya hemos llegado a la casa de los chicos de Sin Rumbo. Vaya locura de casa rodante. Yo no había visto nunca esto. Mira lo que es para hacerla. Con una entrada. Con una escalera de casa. Porque es tantísima. Tienes que subir para llamar a la puerta, María. Para llamar. ¿Hay alguien? ¿Qué locura es esta? Que se tiene que subir aquí con una escalera de estas. Casi, casi un elevador. Madre mía. Qué locura. Qué locura. Casi, casi un elevador. Casi, casi un elevador. Casi, casi un elevador. Casi, casi un elevador. ¿Cómo te quieres ver? Lo hice por la altura, ¿verdad? Sí. Marta, un gusto. Qué placer estar acá. Mira, mira. Es que tiene un sofá de casa a casa. Es que... ¿Cuántas plazas es este sofá? Pero... Por la noche la tenemos siempre así. Tiene más consumo y es más... Mira. Claro. Oye, pero esto ya no es ni van live. Esto es trailer live. Trailer live. Y tú, y como tengo el carnet... Claro. Y sale más barato. ¿Sabes por qué? Porque como no se usa para esto... A nosotros esto nos costó, ¿fue 1800 euros? 1800 euros, sí. El remolque. Sí, el remolque, sí. Pero es que la tractora nos costó 7500. 7500. Bien. Claro, y como los muebles son los típicos de casa... Claro. Claro. Ten en cuenta que nosotros no tenemos que ir a buscar muebles específicos para camper y demás. Y luego... Ikea o... Leroy Mebril. Es más. Fuimos a ver qué costaba una cocina y nos dicen... En 3000 euros le montamos la cocina. Y decimos nosotros... 3000 euros es una barbaridad. Nos fuimos y nos lo montamos nosotros. Veintipico de euros cada uno el que ven. O sea que en alrededor de 200 euros hicimos toda la cocina, ¿eh? Sí, que la gente se cree que va un portecapitalista. Sí, sí, sí. Exacto. Ahí todo lo contrario. Sí, sí, sí. ¿Esto es mármol? Ah, no. No, no, no. Qué va, qué va. Te estoy diciendo que la cocina es hecha con unos 200 euros. Pero no digas que no es mármol. Que parezca, que parezca. Es que el de casa de mi madre es idéntico, te lo juro, pero es de mármol. No, no, no. Es, aparte, pesa. Pero no, no es mármol, no es mármol, no es mármol. ¿Se puede saber cuánto se ha costado el global? O sea, contando todo lo que habéis metido aquí... Unos 45.000 euros, todo. Unos 45.000 euros, todo. Incluida la tractora. O sea, quiero decir, incluido todo. Sí, sí, sí. O sea, vehículo y la campería. Todo, todo, todo. Exacto, exacto. Homologación, juntamos todo. 45.000 euros. Hay campers que salen más caras. Y fácilmente 50, 60.000 euros una camper montada te cuesta. Y bueno, hay gente que dice, oye, pero es muy caro. Pero realmente es un lugar donde tú vives. Es que es tu casa. Y es una casa... Es como cuando a la gente le decimos, véndeme una hipoteca más barata que esto. Claro. Imposible. Imposible. O sea, y estás condenado a un banco... No, no. ...durante 30 años en un mismo sitio. Luego ya me vais a explicar cómo hacéis para mover este trasto y para llegar y marcar los lugares. Pero bueno, antes enseñarnos un poquitín los espacios, ¿no? Porque yo estoy con ganas de ver esto es más grande que mi casa que tenía antes. Pasen por nuestro kilométrico pasillo. Sí. Queríamos simplemente un baño que fuera funcional. O sea, que teníamos el espacio para poder aprovecharlo, ¿no? Y vimos esta ducha de un metro por 70 y clavaba justito la medida con el mueble más grande para un baño. Qué fuerte. Yo creo que el baño de ellos es igual de grande que toda nuestra furgoneta. Imagínate cuando la gente venía a verlo mientras lo... Bastante grande. Sí. Cuando la gente venía a verlo, cuando lo hacíamos, nos decían, ¿y el baño no lo hicieron muy pequeño? Que nos lo pregunten a nosotros. No, no te le ha faltado espacio. Hay muchas casas más pequeñas que todo esto. Oye, yo ya quiero ver la habitación. La habitación tiene que ser una locura. A ver... ¡Guau! ¿Esto qué es? Pero... ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ay, el... El provejo. Sí. Oye, está espectacular lo que os habéis montado aquí, ¿eh? Sí, porque queríamos la cama de 1,35 y luego, claro, la ajustamos bajo. Bastante todo para que estarán las mesitas. Claro, está todo medido. Antes de poner nada, está bebido. Nosotros no nos deigamos a esto ni por asomo. No, no, no. O sea, ninguno de nuestros oficios tenía nada que ver. La de veces que hacíamos viajes con el metro, ¿cuánto mideis? ¿Cuánto mideis? Porque coincida luego el zócalo con la mesita. Oye, todavía no me lo creo de lo que es esta casa. O sea... Y falta lo que más me gusta de la casa. El vestidor. Creo que es donde estoy yo ahora, María. ¡Mira! Mira, en esa parte. Acá tenemos todo. Oye, qué pasada. Una idea que va siempre de la mano de Love and Life es el minimalismo. Sí. La casa se ve así como muy sobria. Pero, por ejemplo, esto no es minimalista ya. No, para nada, para nada, para nada. Solo decimos que nosotros no somos de decoración, que no tenemos muchas cosas, pero ropa sí. Es verdad que nosotros no tenemos nada que no usemos. Eso sí que es algo que lo tenemos clarísimo. Oye, fantástico. Me encanta el hecho de que es como una auténtica casa. Estuvimos recientemente en la casa del Mono Migrador, que también tienen un camión bastante grande. Pero, claro, al lado de esto se queda pequeño. Es una casa. Con ruedas. Es una casa con ruedas. Total, en todos los sentidos. Y ahí arriba está la habitación de Daniela. ¡Ah! Sin miedo, sin miedo, cajalera. No se va a caer. Es la cabañita, ¿no? Es el gallinero. ¡Qué chuli! Aquí con sus armarios. ¿Qué edad tiene tu hija? 12 años. 12 años. ¿Y qué tal? ¿Le gusta? Le encanta vivir. Me encanta. Sí le gusta, sí. De hecho, estamos viendo el tema de poder estudiar de manera itinerante, porque ella quiere... Quiere viajar. Yo creo que se adquiere muchísima más cultura viajando que con la forma de estudios que nos tiene implantada. Sí. Yo creo que sí. Oye, yo me quedaba aquí a vivir, ¿eh? Como veis, hay sitio. Y cabemos, ¿eh? Y cabemos, ¿eh? Y cabemos, ¿eh? Y cabemos, ¿eh? Colchones, no. Perdona, enséñale el... Ah, bueno. Qué buena cosa. Ay, para cuánta gente es esta... Ya no sé si decir casa, camión... Para siete personas. Para siete personas. Para siete personas. Que esto se abre. Claro. O sea, ahí duermen dos tantos. ¡Ostras! Y aquí duermen, no sé... Aquí caben cuatro personas. Claro. Bien cómodas. Y encima no molesta. O sea, puede haber invitados, pero puedes hacer... No, no, no. Pero sin molestar. Tienes que estar... No, es que como tenemos gente... Cama de invitados, vamos. O sea, si nos quedamos que dar esta noche... Sin problema. Fantástico. Sí, los adoptamos. No pasa nada. Que mientras tengamos cerveza... Las cervecitas las tenemos ahí fresquitas, ¿eh? Lo prometido, lo prometido. Ahora vamos a hacer una y no sé qué es explicando. Aquí, como lo más general, pues es una nevera de casa. Va a 220, con lo cual... Nosotros no tenemos problema. 24 horas había encendida. A mí me ha estallado la cabeza desde que vi las primeras imágenes del trailer. Ya por fuera dije, esto es bien. Esta gente se ha vuelto loco. Pero ahora que lo veo por dentro, le encuentro el sentido. Claro. Nosotros lo que no queríamos era renunciar al espacio... Cuando además no es necesario renunciar al espacio. Y nos dimos cuenta de que... No es tan complicado encontrar sitios para aparcar. Mira, estamos... Estamos en medio malgrat. O sea, realmente estamos en medio... Sitios de estos hay en cualquier ciudad. Y no te echan de muchos lugares de decir, no, aquí no... Vamos a ver. Hay lugares en los que sí. Por ejemplo, aquí todo malgrat está prohibido... De hecho, ahí cierre la señal. A partir de ahí, prohibido aparcar vehículos. Ya solamente aparcar. La más de 3.500 kilos. Con lo cual ya sabes que... Claro. No puedes aparcarte. Pero aquí no pasa absolutamente nada. Ahora yo te decía, qué bonito si tú estás aquí en frente de la playa. Pero por ejemplo, aquí en España podría aparcar con esto en frente de la playa. Imagino que... Sí. Nosotros por ejemplo... Venimos de estar ahí. Nosotros venimos de estar ahí. Hay muchas zonas que sí. En toda la costa de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay muchísimos sitios que están habilitados para... De hecho, son pequeñas ciudades camper. Los invitamos a que vayáis a la playa de Carabasí en Alicante, en Santa Paula. Ah, bueno. Está de camper y camper grandes. Gente que suele venir de los Países Bajos, Holanda, Alemanes y demás, suelen venirse para Alicante y hay campers inmensas. Lavadora-secadora. Lavadora-secadora. Sí. Lavadora-secadora. Dos en uno. Luego, aquí pusimos en todas las puertas este sistema, el ganchito este, para que no se abran. Lo abres con un imán. ¿Ves? Este es el sistema. Ah, sabe. Ah, mira qué bueno. Entonces, tú ahora cierras la puerta y en carretera no se te va. Genial. Y luego con el imán. Tenemos que aprenderlo por las malas. ¿Haces así? Claro. Y lo bloqueas para cuando estás aquí parado, inventando. Fuimos resolviendo según íbamos avanzando. Cuando llegamos a los sitios, lo quitamos todo para que sea más cómodo. Pero esto así. O sea, la cosa más simple del mundo... Vale. Y entonces ya en ruta, ya no se te abre. Es una pregunta que nos hace mucha gente, es lo del consumo. Es cierto. Son 30 litros al cielo lo que gasta el camión. 30 litros. Pero claro, ten en cuenta, nosotros llevamos... Ahora os mostraremos las dos motos detrás. Toda la parte de aquí abajo, de la habitación de Daniela, es un garaje. Ah, van con dos motos también. Llevamos dos motos. Entonces, claro, nosotros bajamos las motos y ya bajamos a un consumo de 3 litros, que es con lo que nos movemos realmente. y ya hacemos un poco de 10 litros. Y ya nos vemos en el mismo lugar de la habitación. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. 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 Está bajada una, ponen la rampa allí y bajan la otra y así con una sola rampa, pues bajamos las rodas. Se nota cuál es cuál, ¿no? ¿Te quieres cada una? No, porque a mí en esa no me riegan los pies. Pero la cosa es la cosa, sí, está bien grande, madre mía. Está chula, ¿eh? Es una custom, sí. ¿Ya? Ya ves. Qué chula. Es muy bebé. Sorprende, ¿eh? La parte de atrás, no te esperas que vaya a haber un pedazo de motos. No, mi moto pesa 400 kilos. Es una, tengo un 1.200. Lo bueno es que aquí no tienes problema de peso. No, claro, nosotros vamos, vamos sobradísimos. Ahí llevamos el extintor. Sí, es un obligatorio. En estos vehículos es obligatorio, porque el sistema de frenos que lleva, que debe estar a la mano de la gente. Bueno, lo de la escalera lo tenemos ya prácticamente visto, ¿vale? Que va a ser una plataforma que va a salir de aquí y la escalera saldrá, corredera, hacia este lateral. Así que, lo veremos. El otro día hacíamos un capítulo que explicábamos cuánto gastamos viajando. Alguna persona nos decía, no, claro, pero realmente la clave es el hecho de que vives en América Latina y todo es mucho más barato. Viviendo, viajando en España o en Europa, también les sale más económico que venir a una casa. Entiendo que es vuestro casa. Sale muchísimo más económico. A ver, nosotros venimos de tener una vida convencional. Claro. En casas de ladrillos, en fin, la vida convencional que conocemos todos. Prácticamente un sueldo se te va solamente para pagar hipoteca o alquiler, luz, agua. Aproximadamente podemos hacer un cálculo de unos 2.500, 2.900 euros. Y ahora mismo nuestro gasto fijo son 100. Tenemos en Alicante una zona que es donde nos fabricamos el camión. Pagamos, seguimos pagando 100 euros al mes para tener un sitio donde caer. Si tienes una avería, lo que sea, poder ir. Se ha dejado a cualquier hora, puede llegar allí. Es nuestro gasto fijo. El resto, gastamos, sí podemos. ¿Que podemos llenar más la nevera? La llenamos más. Que no podemos, pero como en cualquier casa. Sí, sí, sí. ¿Me puedo permitir comprar cerveza? ¿Me permito? ¿Que no puedo? Agua, que no pasa absolutamente nada. Pero lo que te gastas a final de mes, lo que te has gastado... Ten en cuenta, pueden ser a lo mejor 800 euros contando gas hoy. Yo soy más feliz ganando muchísimo menos dinero, pero teniendo tiempo para nosotros. Teniendo tiempo para disfrutar de un paisaje, teniendo tiempo para ir a comprar tranquila. Para que vengan mis padres y disfrutar de mis padres. No sé si nos podéis explicar de qué trabajabais antes y de qué trabajáis ahora. Sí, no, no. Trabajamos en una asesoría y en un despacho físico. Eso conlleva mínimo, mínimo, tus ocho horas de trabajo diarios en un sitio. O sea, que te tienes que desplazar a determinada hora, estar el tiempo que te corresponde en ese lugar. Hoy día nosotros nos dedicamos a hacer, hemos limitado todo ese trabajo, nos dedicamos a hacer solamente contratos de mediación. Con lo cual lo podemos hacer desde cualquier lugar, solamente nos hace falta una red. Ordenadores, ponemos aquí con nuestra impresora, la sacamos y escanea, chiquitita. Y en esa caja digamos que es nuestro escritorio. Claro. Sello, los folios, los guardamos ahí para que no esté por medio. Qué bueno. Bueno, y aprovechamos para meter los trastos que solemos utilizar, que queremos tener a mano. Si yo quiero cambiar mi forma de vivir, me tendré que fijar en gente que lo ha hecho. Yo no puedo hacer eso porque claro, es que mi trabajo no me lo permite. Cambia trabajo. Tienes que empezar a hacer cosas que te lleven a esa forma de vida. Yo a ver si, para cuando me jubile, dentro de 30 años, dices, no. ¿Dentro de 30 años? Pero ¿qué estamos hablando? La gente lo va dejando, dejando a saber de aquí 30 años dónde estás. Estás esperando jubilarte, ¿sabes lo que le pasó a mis padres? Con 67 años se murieron. Antes vivíamos para trabajar, ahora trabajamos para vivir. Genial, pues vamos a vivir con una cervecita, ¿no? Ahora nos vamos a hacer una cervecita. Fresquita, fresquita. Mira lo que es esto. En qué camper puedes tener el lujo de tener esto para el gato. Y aún tiene todo un espacio alrededor. Es súper feliz. Bueno, el peluche, o el peluche, a quien le tiene un amor, mira. Ese es su juguete favoritísimo. Esto es, bueno, esto es como su droga. Uy, 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 pero sí que es como un perro. Sí, aparte te la trae, ahora te la trae porque quiere que se la tires de nuevo. Hostia, qué curiosa. Entonces ves, mira, si se la ves. La dejo para que se la tires. Entonces ves, mira. Es el gato perro. Es que es muy buena, la verdad que es muy buena. Bienvenidos a casa. Salud. Salud. Oye, ¿y qué autonomía tiene el trailer de agua, de luz? De luz no tenemos problema. O sea, nosotros ahora está cargando. Ten en cuenta que tenemos, mira, con la nevera tenemos 3,8 kilovatios ahora mismo de consumo. Que es nada. Placas solares. Placas tenemos 6 placas de 2,5 cada placa. El inversor está preparado para 5 baterías. Lo que pasa es, claro, valen dinero. Pero las baterías son de litio, las que tenemos, y valen mil y pico de euros cada una. Y de agua, al principio habíamos hecho el depósito en el mismo trailer, que robamos unos 200 litros. A Diego se le ocurrió hacer una instalación de un depósito de vasoil, porque los camiones tienen dos depósitos de vasoil. Lo que hicimos fue instalar el segundo depósito de vasoil, limpiarlo, para que sea otro depósito de agua. Entonces son 460 litros de agua. Son cerca de 700 litros de agua lo que robamos. Me quedaba solamente esto por enjuagar, y eso que escuchan es la bomba. O sea, que queda, mira, dentro de nada. Y entonces nosotros lo que hacemos es, aunque se desconecta, para no forzarla, la desenchufamos. Por eso este enchufe está aparte. Desconectamos la bomba, y ahora es largo agua. Este era el otro depósito de gasoil, ¿vale? Tiene otro más grande en el otro lateral. Y este es el que hemos dejado para agua. Cuando queremos cargar agua, tiramos de aquí, conectamos al grifo donde nos suministra el agua, cargamos. Y luego tenemos aquí esta otra bomba con la que sacamos el agua de aquí. En el remolque tenemos un depósito que está aquí detrás, que es una tubería que recorre todo el chasis, ¿vale? Entonces, para cargar, en el remolque tenemos el mismo sistema. Iríamos a un grifo y enchufaríamos. Pero como ahora no tenemos grifo, lo que hacemos es, sacamos la manguera. Nos enchufamos aquí, que es el depósito. Y estamos haciendo un bypass. Esto es autosuficiente. Pero yo me puedo ir, cargar ese depósito de agua, ir a comprar, ir a cargar gasoil y no hace falta moverlo todo. Ah, o sea que desmontas el... Claro, esto se desengancha. Y este es nuestro coche. Ese es el depósito de agua grises. Ese de ahí. Llevan unos cuantos también. Sí. Llevan doscientos. Doscientos. Toma todo lo que hay aquí. Y aquí vamos. Eso es toda la herramienta que utilizamos para fabricar el camión. Del otro lado, lo que llevamos es ropa que no es de temporada. Sobre todo de la moto. Ropa de la moto. Tenemos una carpa. Bueno, eso es una garrafa de aceite. Bombolas de butano. El cubo de la fregona. La largadera para enchufarnos si nos tenemos que enchufar. Sí, eso nos vale. Esto, sobre todo, es para gasolina. Por si nos da de falta para las motos. Esto es una caja de sorpresas. A ver qué me enseñaré aquí, madre mía. Aquí tenemos el corazón de las emergencias. Guau, el grupo electrógeno. Es un grupo electrógeno que funciona a propano. Gasolina y propano. ¿Enchufas aquí? Sí, ya tienes luz arriba. Bueno, sí. Y te cargas las baterías, haces uso de él. Nunca te queda. Entonces siempre llevamos una bomba de propano que es para esto. Esta es nuestra mesa de queso. Ya tenemos una zona. Representamos nuestra masa de trabajo. Y aquí es donde trabajamos nosotros. O sea, no se me rompió ni uno. Olé. Oye, qué una pinta, ¿eh? Qué rico. Toma, patatas. Sí, ¿no? Creo que con hambre no nos vamos a quedar. No, no, no. Vamos a comer bien todos, ¿eh? Mmm, qué rico. ¿Está bueno? Muy rico. La gente que nos sigue sabe que los chicos de Sin Rumbo somos de huevos con papas. Es más, hicimos un directo con la broma de hacer huevos con papas y acabamos haciendo, después del directo de YouTube, un directo en Instagram y gente mandándonos las fotos que se habían hecho huevos con papas y nosotros haciendo huevos con papas. Es que luego a la gente se le entoja, ya verás. Claro. Ya muchos van a terminar, bueno, no, huevos con papas. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Chicos, buen provecho. ¡Salud! Los proyectos de viaje, ¿vosotros queréis salir a viajar? Porque digo, una cosa tan grande para estar por España o una cosa así más bien. No, queremos salir a viajar. ¿Queréis salir a viajar? Sí. ¿Y cuál es la idea del viaje? De momento, España. Queremos ir recorriendo España, queremos que hay sitios maravillosos para visitar y lo queremos hacer. Pero queremos saltar a Sudamérica. Saltar a Sudamérica. Y, por ejemplo, no tenéis alguna duda o creéis que realmente con algo tan grande se puede viajar sin problema por Sudamérica o no creéis que pueda ser mejor una cosa más pequeña. A lo mejor, o sea, de momento nos tenemos que adaptar. Este era nuestro proyecto, era nuestra ilusión, lo hemos conseguido y lo vamos a aprovechar en España. Vamos a ver si después de conocer gente como vosotros, que ahí se está ganando por Sudamérica. Y nos pueden aconsejar bastante bien. Y nos podéis aconsejar, iremos viendo cómo hacerlo. No vamos a hacer que nada material nos ate a cumplir un sueño o algo que nos haga felices. Claro. O sea, eso lo tenemos clarísimo. O sea, nada material es para siempre y todo es reemplazable. Al fin y al cabo es algo que ya está hecho, ya vale algo. Y en el caso de que viésemos que a nosotros nos viene mejor algo más pequeño, venderíamos y... Sí, eso lo tenemos claros. Claro, son procesos, ¿no? Haríamos procesos. Nosotros ganábamos dinero, vivíamos una vida tranquila, pero no éramos felices. ¿Has encontrado la felicidad en este estilo de vida? Sí, sí, sí. Y aparte me nos encanta conocer gente y sobre todo que compartan nuestra misma locura. ¿Qué es lo que más nos ha aportado esta Bar Life? O Trailer Life. Ser más humanos. Más tolerantes. Sí, más tolerantes. Uy, perdón. Más tolerantes, pa. Más tolerantes, sí. Más tolerantes. Es que le pilla el dedo. Sí, sí, sí. Tranqui, tranquilo. Nosotros decimos siempre que no me hace falta entenderte para respetarte. Entonces eso, te das cuenta que al final es que no es que haya un pensamiento de un lado y del otro. Es que hay cuatro misrones. Y todos son válidos, ¿eh? Todos son válidos. Mientras entren dentro de lo que es el respeto, lo que todos sabemos, obviamente. ¿Y a ti qué es lo que más te ha aportado este cambio de vida? Que vivo. O sea, es que ahora siento que estoy vivo. Ahora realmente, ya te digo, yo soy una persona con 46 años. He vivido. Yo he estado viviendo en República Dominicana, he estado viviendo en Nueva York, he estado viviendo en Madrid, he estado viviendo en Alicante. Ahora, ¿cuándo estoy viviendo? Sin salir de España, estoy viviendo, pero vivo donde quiero. O sea, yo no creo que haya mayor aporte en esta vida que el poder disponer de tu tiempo. Para mí eso es fundamental. Gracias. 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 Gracias.